Abierto de Río, novena categoría. Estamos viendo el servicio a Francisco Guerrero ante el debutante Joaquín Pérez Martínez. Error no forzado, 15-0. Segundo servicio. 30-0. La regabola, un 30-15. 40-15. 12 de fortuna para Sprank. Larga bola, esto es 4-0 a favor de Herrero. Un saque. Error no forzado, 0-15. Segundo servicio. No le falta. Un servicio más. Otro doble falta, 0-30. 0-40, corrección. Buen servicio. Error no forzado de Joaquín, esto es game para Francisco Guerrero. Estuvimos viendo Abierto de Río, categoría novena. Partido entre Joaquín Pérez Martín ante Francisco Guerrero. Estuvimos viendo. Estuve de vote. Gracias.